Pido que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los anhelos no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido que las noches no se quiebren en tu luz Pido que las noches no se quiebren en tu luz Pido que las noches no se quiebren en tu luz Y que tus mañanas siempre sean para mí Cuando los jardines no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te vas a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te vas a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Pido tu mirada más alegre para mí Y que toda el alma se disuelva en el amor Cuando los anhelos no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te vas a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te vas a buscar Y dejamos los dos caminos libres de humedad Y si vos querés, te paso a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te paso a buscar Y dejamos los dos caminos libres de humedad Buscaré más flores para darte mi canción Y dejamos los dos caminos libres de humedad Muchas gracias